Conocer derechos y obligaciones a rentar evitará problemas con su bolsillo Conozca sus responsabilidades, ya sea propietario o inquilino, antes de rentar un inmueble es necesario estar al tanto de las obligaciones y derechos de ambas partes. Un arrendamiento es una relación entre dos partes mediante la que se produce una excepción por un tiempo determinada de un bien o servicio. De acuerdo con el artículo 2046 del Código Civil Federal, un contrato de arrendamiento debe entregarse por escrito o de lo contrario el arrendador será responsable por la falta. Propietario. Obligaciones. Entregar la vivienda en estado funcional para su uso en condiciones de higiene y seguridad. Responder en caso de que el inmueble tenga defectos ocultos y cause daños al inquilino. Permitir que el inquilino haga uso del inmueble sin intromisiones por todo el tiempo del contrato a menos que sean en beneficio del inmueble. Derechos. Recibir oportunamente el pago por parte del arrendatario. Que el inquilino haga las reparaciones correspondientes a daños o deterioros causados por él. El inquilino debe avisar con tiempo si se requiere alguna reparación, con la posibilidad de que sea su responsabilidad pagar los daños y prejuicios. Que el inquilino utilice el inmueble para el uso convenido y pactado. Finalizar el contrato si el arrendatario incumple con lo estipulado en el contrato, un pago, su barriendo, etc. Inquilino. Obligaciones. Pagar la renta en tiempo y forma. Responder por los daños en el inmueble cuando son causados por él mismo, familiares o sus visitas. Conservar el inmueble en el estado que fue entregado, haciendo las reparaciones necesarias previo acuerdo con el dueño. Derechos. Que le entreguen el inmueble en óptimas condiciones de higiene y seguridad para el uso convenido. A que se hagan las reparaciones necesarias para la ocupación. Que el propietario responda en caso de desperfectos o reparaciones que no son su culpa o responsabilidad. Hacer uso del inmueble por todo el tiempo del contrato y sin que el arrendador lo moleste o interrumpa. ¡Gracias!